Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo alemán Mercedes porque Mercedes ya tiene fecha de presentación de su modelo para la Fórmula E y bueno, como sabemos la escudería alemana ya ha fijado el día en que va a mostrar su primer monoplaza para la categoría eléctrica de la FIA y bueno, vamos, es precisamente para la temporada 2019-2020 pese a estar compitiendo, pese a que este año compitió con el nombre de HWA el próximo año será la primera vez que el equipo alemán participe en solitario como un equipo independiente y bueno, el día será el 11 de septiembre y bueno, se lanzará precisamente en la ciudad de Frankfurt en Alemania y tendrá a Toto Wolf, actual director técnico de Mercedes en Fórmula 1 que ahora es campeón de dicho certamen presente en el acto y bueno, todavía son una incógnita todavía son una incógnita los pilotos que van a conducir este primer monoplaza de Mercedes-Benz en Fórmula E y bueno, esta temporada en HWA fueron Gary Puffet y Stoffel Van Dorn los que están al volante por lo que no quedarse en el nuevo equipo Mercedes-CQ perdería su asiento en el campeonato pero en las dos últimas semanas se ha hablado de que Nick De Vries, actual líder de la Fórmula 2 que probó recientemente el auto ya está trabajando en el simulador de Mercedes desde el mes de mayo y bueno, en el mes de noviembre se dará comienzo a la temporada 2019-2020 la Fórmula E y bueno, la primera cita va a ser en las calles de Adjiriyah en Arabia Saudita, lo que será el estreno del equipo Mercedes-CQ y bueno, con esto me despido, adiós, Camifora, chao